escondida en donde pedimos firmas para que realiza a varela en el 2019 mira lo que dijeron bueno amigos televidentes estamos aquí recogiendo firmas para la reelección de varela vamos a ver quién firma sigan para mí lo que dice aquí queremos que varela sí varela para ver si se realiza en el 2019 este país ha cambiado bastante está la gente que ahora no está la gente que orando hombre yo estoy viendo la microempresa la empresa grande y mira cómo está los agricultores los ganaderos tanto uno contento no pero como que yo no he dicho eso lo que queremos es solo su firma para que te apoye esto pero yo no estoy loca para firmar esto cuando descarga el país es una porquería pero porque me voto a mí yo siendo una simple billete de los odios usted cree que me puede ayudar no 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 como por el piso usted no está viendo los almacenes usted no va a los supermercados no me no diga eso pero oiga mire cómo está el país vamos pero vamos echando alante mire lo negocio negocio aquí cómo está y que me va a venir a decir a mí que está próspero con el extranjero no voy a trabajar o sea que no me va a su firma el seguro cada vez está avanzando la firma va a dar el voto a varela para que se realiza el 2019 lo que estamos haciendo es recogiendo firma para que tengamos más varela en el 2019 ay papá quiero que se vaya rápido de aquí quién yo varela varela que se vaya lo más rápido posible no pero no 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 me lo no me lo mentes por favor varela la gente pasa hambre dios no va a firmar no por dios o sea que no 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 ni por qué no 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 pero es una basura queremos que varela se realiza en el 2019 no no me lo mencione varela pero si como y mire el país como está está pero vamos avanzando o sea que su negocio aquí los billetes como están caminando el seguro social ya todo se está arreglando todo está viendo en popa después de cuántos muertos el país está desarrollándose no quiero verse lo de aquí hombre no me va a firmar no que voy a firmar yo yo creo que lo que va a hacer de aquí voy a firmar que se ríe bueno hay que ver las cosas con jocosidad en algunos casos o sea que no vies no Evil yo creo que sí me voy alar